Hay una bolsa llena de tiros, de puro cuerno y cuarenta y cinco, no es que presuma de ser valiente, pero hoy en día no se amanece, de por ganarse unos cuantos veces, tampoco en un momento. Por el dinero no me presiono, tengo de sobra gracias a Dios, en los retenes de pelear, no más me dicen pase Señor, no me preguntan de dónde vengo, mucho menos a dónde voy. Soy sinaloense muy verdadero, tengo enemigos, ¿qué voy a hacer? No, no perdono a los traicioneros, y si peleo no es pa' perder, a mí jamás se me ha robado el cuero, no se ofrece, se responde. Tengo amistades que valen mucho, porque soy hombre de buena ley, muchos amores que disfrutaron, yo doy mi vida por un querer, y a mi criterio no hay en el mundo, nada más lindo que una mujer. Dicen por ahí que soy asesino, porque he matado a varios traidores, el que me hace a mí me da pano, y en poco tiempo le llevan flores, de puros vatos que son culeros, ya tengo lleno varios panteones. Música Me despido de mis amigos, de Sinaloa y de Michoacán, con un saludo con gran cariño, para esa gente de Apalcincana, me llamo porque soy decidido, y soy nacido allá en Michoacán. Música 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 Música